Hola, bienvenidos a Yocavia. Bueno, ahora la izquierda le ha puesto la puntería a la agroexportación. Así como le hizo un daño terrible a la minería, paralizaron Conga, paralizaron Tiamaría. Hay un montón de proyectos que no despegan y son el terror, ¿no? Va la bamba, se cada rato la bloquean, etc. Ahora las ONGs están muy activas contra la agroexportación, que es el otro milagro de ventas al exterior que tenemos en el Perú, aparte de la minería, ¿no? La agroexportación que antes no significaba nada. En los últimos 10 años ha crecido tremendamente, primero del mundo, pues en varios productos. Arándanos, palta, espárragos, hay toda una variedad de productos maravillosos. Uva, mango, que estamos exportando al mundo. Y ahora, pues, le han puesto la puntería, particularmente en la región Ica. Se llama CODEICA, una ONG. Es una ONG, supuestamente de derechos humanos, muy radical, que increíblemente la financia la Unión Europea. O sea, el embajador, este Frontini de la Unión Europea, tiene que darnos explicaciones. La Unión Europea financia estas actividades, que como van a verlas ahora a continuación, está Diáconos, que es una ONG religiosa sueca de extrema izquierda. Y hay un par más chicas por allá. También está Copa de la Acción, del señor José de Chávez, que es una antiminera conocida, ¿no? Entonces, ahí ven Pedro Salinas, es uno de los capacitadores. Capacitan, pues, voceros, voceros entre agricultores, ahí ven, gremios, empleadas domésticas. Esto es básicamente, pues, crear voceros de izquierda, ¿no? ¿Verdad? Para hacerle la guerra al empresariado. Ahí está, fíjense, ahí está el aviso, ¿eh? Pedro Salinas, hay otro periodista también, ese chico que estuvo en el Canal 5, que está ahí con Pedro Salinas en otras de estas imágenes. Y hoy día me topé con Rocío Silva Santisteban, ex del cura Arana, antiminera conocida, poetiza de extrema izquierda, y que ahora se ha metido acá en el cuento. Miren, ella también está dando estas charlas financiadas, le reitero, por la Unión Europea. A ver si lo estarían los europeos que nos vamos a financiar charlas entre los agricultores. A España, porque este es español, a los agricultores, pues, de Murcia. No va a meterles candela ahí dentro. Porque mucha de la agitación que hay es por estas ONGs en el departamento de ICA, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer aquí la CONFIEP? Que no existe, no se habla. Incluso su presidente, Gustav Mantecani, creo que está también metido en el tema de la agroindustria. ¿Qué está haciendo AGAP, que es la Asociación de los Agroexportadores? COMEX, ADEX, ¿verdad? ¿Van a ser tan pasivos como siempre? ¿O van a ser tan idiotas como la Asociación de Minería, Petróleo y Energía, que contratan caviares? Cada vez que tienen un problema, contratan caviares. Y su problema se multiplica. ¿Qué van a hacer? Y así, ustedes no apoyan a Wilax. El empresario peruano nunca ha apoyado a Expresso, Wilax, Correo, o La Razón, o cualquier medio que se ha sacado del pecho. ¿No? Cuando tienen cualquier problema, le ponen avisos a MOME. Porque así son. Ya, son ingratos y la verdad es que yo no sé para qué se pelea si al final los dueños del capital no son los más tacaños y los más pro-caviares de todos. ¿No? Pero, por lo menos, defiéndanse. Defiéndanse porque el país se juega acá. El país se juega aquí. Otra aguce a los caviares. Pasando a otro tema. Otra aguce a los caviares para controlar los puestos del Estado. Lo que el Estado está investigando ahora son los famosos perfiles. ¿Qué pasa? Los caviares, cuando estuvieron en el Estado, determinaron, establecieron determinados perfiles para cada puesto. Pero si tú lees bien la letra chica, esos perfiles calzan exactamente con lo que hacen los caviares y no otros profesionales. Entonces, me han dicho que muchas veces para contratar en el Estado, o buscar trabajo en el Estado, no da el perfil, te dicen. Y si no, el perfil, te denuncio ante la Contraloría y sale el comercio diciendo, no tiene el perfil y hacer mal lío. Pero no, pues. Es que el perfil ya lo han hecho Taylor Swift, diseñado por Sastre para que solo lo ocupen caviares. Y eso hay que cambiarlo, señores. Bueno, Petro Perú siempre fue una desgracia, pero terminó siendo lo peor en el año, le doy la fecha exacta, el 19 de julio de 2006. ¿Qué pasó el 19 de julio de 2006? Se aprobó la ley 28804. Sí, la 28804, en el imbécil, porque fue uno de los peores congresos, dentro de los malos que hemos tenido de Toledo. Y ahí, o sea, pues esto fue el 19 de julio. Sacaron esta ley, entonces Petro Perú salía de Fonafe. Fonafe es un holding empresarial, de lo que queda de las empresas públicas del Estado, que controlaba el directorio. Sacaron a Fonafe. Lo sacaron del SNIP. El SNIP es una fórmula, una serie de procesos que se tienen que establecer para cualquier inversión grande en una empresa. El SNIP lo tenía el monstruo amarrado, le soltaron el SNIP. Lo quitaron de Consucode, que es las compras del Estado, y lo sacaron del sistema de endeudamiento público. O sea, al monstruo le quitaron todas las cadenas. Fueron varios congresistas, sobre todo a la izquierda, MOMI y toda esta gente. Pero el principal, perdón, el principal fue José Carrasco Tabra, una prista que ya murió de su diana. Ya murió Tarrasco Sabra, que era un demagogo de marca mayor, y a veces estuve en mis encontronazos con él. Murió un cáncer de pulmón. Este hizo un daño terrible. Entonces, desde ahí, desde ahí Petro Perú ya estuvo lista para que lleguen los MOMES, los Campodónicos, los Ollantas, sean estupideces gigantescas, como esta refinerieta Lara, que nos va a costar, a la larga, 8.500 millones de dólares. Porque a Petro Perú, y eso no entiende, por ejemplo, ayer veía un debate, Margot Palacios, la congresista de Perú Libre, dice dónde está el cerebro, esta mujer, si es que lo tiene, no entiende, piensa que Petro Perú vale dinero. No, está quebrada, es un zombie. Cuatro veces es su deuda sobre su patrimonio, a ver si saben matemáticas estos. Entonces, eso ya está quebrado, eso lo que hay que dejarlo es que se muera solo, que quiebre, porque quieren hacerle un salvataje a medias, quieren avalarle la deuda. Eso no, 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 dejen ya que muera eso, que desaparezca de una vez Petro Perú, ya que desaparezca. Y para finalizar, qué pena lo sucedió con el país, el país fue el periódico donde yo estudié mi máster del periodismo, porque yo sí soy periodista, porque lamentablemente en la profesión hay mucho intrusismo, en el intrusismo se dice gente que no tiene nada que ver con el periodismo y se mete a trabajar ahí, pero que no han estudiado ni que han hecho una nota de comisaría. Bueno, en el Perú se da extremos como Fernando Berguemeyer, fue director del comercio y nunca había escrito ni una nota de comisaría ni había estudiado el periodismo y lo pusieron ahí, no sé, por su bonita cara. Entonces, eso pasa en el Perú. Entonces, en el país que yo respetaba mucho, donde yo estudié, han echado a Fernando Sabater, el filósofo español vivo más importante, columnista, 47 años en el periódico, por criticar al periódico, por decir que el periódico era oficialista. Una pena, un periódico que fue el más importante en castellano, ha terminado siendo pues, ha terminado estando una decadencia total, y el país es una sombra de lo que es y ya ni se le hace caso cuando sacan sus notas tan izquierdistas, tan cegadas, especialmente cuando hablan de Latinoamérica. Bueno, los de... ¡Gracias!